Hola yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso Nuestra historia zombie empieza siguiendo un grupo de cazadores Estereotípicamente malotes llegando a cazar a los animales de un refugio safari Entre ellos conocemos a esta mana llamada Yesel Que convenientemente ha creado un suero paralizante que usan en este timón y pumba Para que deje de hacer bulla Pero lo que no saben es que el chamaquito abre los ojos de forma recontra zombificada Otra mana con una cámara llamada Lane capta el momento cuando los animales empiezan a ponerse locasos entre la maleza Pero solo suponen que deben estar haciendo el delicioso y los dejan solos Pero lo que no saben es que se escuchan ruidos de infección cuando todos se van Uy no zombie lo que les espera El resto del crew formado por el jefe llamado Toronto Y otros dos menes que fijo van a morirse primero Preparan sus armas hasta que son atacados por los timón y pumba Y ah mira tú realmente les comen la jeta a los dos menes sin nombre y valen vértebra Murió sin nombre En la distancia el último men del crew llamado Beder escucha musiquita todo tranqui pero en él porque llega otro timón y le arranca los dedos haciéndolo correr lo que a daso con Toronto Mientras que en otro lado Yesel y Lane intenta atrapar a un pequeño Sonic el erizo dentro de una jaula Pero en eso Lane escucha un ruido extraño a la distancia Pero Yesel le dice que no haga caso justo a tiempo para meter al Sonic dentro de la jaula Pero la cosa se pone tensa cuando la mamá de Sonic aparece para hacerles el pare Pero en él porque Yesel la deja fría con su sedante justo antes de que aparezcan dos cuidadores del refugio Llamados Yogi y Isaiah que liberan a los erizos y se llevan a las manas a otra parte Luego hay un corte a otro día en otro lugar donde conocemos a nuestros nuevos héroes La doctora Brooke Sullivan y su asistente Katie que son informados por este manito llamado Logan Que han capturado a los cazadores de la escena anterior y las están llevando hacia su base de control para intentar salvar a los erizos Pero Brooke se emperra porque justo ese día están por liberar a un hipopótamo bebé llamada Rosie Así que deben reorganizar su día para poder lidiar con las cazadoras Brooke les pide hacer los preparativos para soltar a Rosie Pero les entrega varias armas para estar atento por si más cazadores aparecen Pero este man llamado Ford les dice que mejor debería usar las feromonas que tienen encapsuladas Para poner a los animales a rechazos y ver si matan a los cazadores a punta de delicioso Cague de risa ese mano zombie a ojalá no se muera cachar En otra parte Toronto y Vedder están loqueadasos porque recién intentan atender las heridas del manito Vedder no puede más y está por entregarse con tal de que alguien pueda curarlo Pero en él porque en eso llega un rinoceronte que le clava toditito el cuerno por detrás y chao mano De vuelta con Brock, Jock les trae a los erizos para mostrarle que están actuando todos locasos y ni bien entran los cazadores llegan La mana se recontrepera así que les manda encerrar ¿En una oficina? De vuelta con el erizo Jock contacta a las autoridades para llevarse a las cazadoras Pero les piden que estarán llegando todavía en 6 horas porque tú sabes que así funcionan estas películas Al tiempo que Brock le mete un sedante al erizo Pero en él porque no solo se duerme sino que dispara sus pugas como balas dejando a todos friazos Pero no más fríos que el susto que les pega Toronto cuando llega pidiendo ayuda Los guardias los chapan y le preguntan cuántos ladrones quedan Pero dice que todos están muertos por culpa de los animales En eso Logan encuentra la jeringa con el suero de Jessel Y como piensan que está locaso Brock le mete un suero que lo deja a huevón y se lo llevan para buscar al resto de su crew Pero antes de que se vayan Brock le dice a Jock que quizás los animales realmente están locasos tomando en cuenta que los erizos están actuando extraños Y luego se ponen a analizar la sangre del Sonic Luego la gente de Jock llega con Toronto al área de los suricatas haciendo que el terruco se ponga locaso Las manos salen del auto solo para darse cuenta que hay varias partes humanas esparcidas por todas partes Junto cuando un timón les mete un sustazo Pero en él porque Jock lo deja friazo justo antes de escuchar en la distancia Que más animales infectados llegan a comerles la jeta Y el primero en caer es el pinche Isaiah De vuelta en el laboratorio de Brock las cosas se ponen tensas cuando se da cuenta de que los anticuerpos de los erizos Están como locos causados por una especie de adrenalina mezclada con otras cosas locas en el suero de Jessel Y cuando encara a la mana ella le dice que no tenía idea si su suero haría todo eso Pero no se arrepiente de nada porque así es de malota En eso Jock llama a la base para informarles todo el mame con los animales locos Y Brock le pregunta por qué Eddie Fork ya que salieron a dejar a Rosie en el área de los hipopótamos Pero los manos no contestan su radio Y tú ya sabes qué les pasó Todos murieron Luego Brug amenaza a Giselle con dispararle su propio suero locaso A menos que le diga Cómo es que edita sus videos porque están bastante buenos A lo que ella le dice que su secreto es Filmora Un editor de videos potenciado con inteligencia artificial Que ahora te trae 10 nuevas herramientas que te harán todo mucho más fácil Como por ejemplo el copiloto de edición con inteligencia artificial Al cual le pedirás indicaciones y te dará los reales zombie consejos Para un resultado bastante pro en tiempo real Además podrás decirle adiós a la pantalla verde Chao chao Ya que gracias a su herramienta de recorte inteligente Podrás seleccionar y editar cualquier fondo u objeto no deseado de tus videos Y también otra de mis herramientas favoritas Es que puedes limpiar tus audios y eliminar las voces en un solo clic Y todo es una locura de efectos visuales total Así que si quieres ser el mejor editor, el más perrón Debes usar Filmora Abajo te dejo el link de descarga en el comentario fijado Filmora, el editor que todo lo mejora sin demora Ahora sí, continuemos Luego Brock amenaza a Jessel con dispararle su propio suero locaso A menos que le diga de qué está hecho Pero en él porque en el laboratorio donde tenían a los erizos Pinche Logan queda más empalado que tu ex y vale vértebra Brock se da cuenta e intenta escapar Pero se arma la real pelea entre las manas y Sonic Que termina cuando lo hace explotar por obra y gracia del guión Justo antes de que Jessel se ponga a gritar Porque el otro Sonic le está comiendo literalmente la jeta a Lane Y cuando le quita el erizo no tiene cara a la pobre mana De vuelta con Jock buscando a Katie Fork Nos enteramos que los manos en realidad siguen vivos Solo que estaban lejos de su radio mientras liberan a Rosie Pero la cosa se pone Jumanji cuando de la nada Todos los pinches rinocerontes del Safari Llegan en una estampida gritando Rinos, unidos, jamás serán comidos Los manos corren hasta que son rescatados por Jock y su crew Pero la cosa se pone más tensa cuando el carro arranca Y deja caer al pobre Fork al que sin asco ¡PAM! Le revientan la mocha de un pisotón Los manos del carro siguen manejando como locos Teniendo que liberar a Toronto para que les ayude a disparar a los rinocerontes Pero en él porque el carro sale volando por un barranco De vuelta en el laboratorio Brock intenta contactar con cualquiera de los manos afuera Pero como nadie le responde Se ve obligada a liberar a Jessel Que se ofrece a intentar encontrar algún método de contrarrestar la toxina Que ella misma creó para intentar sobrevivir Especialmente porque teme que las heridas que el erizo le hizo a Brock Puedan estar infectadas por la misma rabia que los Sony Nuevamente con la gente de Jock Toronto los despierta a todos luego de haberle atendido Ya que al parecer los terrucos en esta peli no son del todo malos Toronto le pregunta cuán lejos está el laboratorio donde tienen retenida a su chica Y cuando Jock le dice que no está muy lejos Propone ir a pie Katie se pone locaso porque su día no estaba planeado de esa manera Así que le mete un combazo a Toronto antes de que lo calmen Y le pide que los guíe de vuelta Ah pero la cosa se pone locasa cuando llegan a un terreno donde hay varios esqueletos de animales Lo cual les hace saber que los infectados se están comiendo unos a otros De vuelta en el laboratorio de Brock Jessel consigue crear el antídoto para la toxina usando de base la sangre de Brock Ya que la sangre humana contrarresta los efectos del suero Y no solo eso Sino que también le spoilea a Brock que lleva dos semanas de embarazo sin que ella lo sepa Brock se loquea pensando que su baby podría ser infectado con la misma rabia que los animales Pero Jessel le dice que se calme porque ella fabricó la toxina para que sea inmune para los humanos ¿Pero tú le vas a creer a ella? ¡Tá huevón! Pero Nell porque cuando están por probar el antídoto en el erizo que tienen encerrado El Sonic se emperra y da un salto y se escapa de su jaula Las dos manas buscan al Sonic por el laboratorio Pero en eso les pega un sustazo antes de que Jessel le pegue un combazo a él y lo manda a volar por la ventana Brock se loquea porque han perdido su único chance de probar el antídoto de la toxina Pero Jessel le dice que si no encuentra otro animal infectado Ellas mismas tendrán que infectarlo para poner el antídoto a prueba Otra vez regresamos al agente de Jock Los manos se transportan en unas balsas a través del lago que los separa del laboratorio Y en eso el pinche Toronto se pasa de chistosazo Y dice que si sobreviven le gustaría mucho trabajar en el refugio para cuidar a los animales Pero Nell porque escuchan algo extraño venir desde el agua y se ponen recontra tensos Por otro lado Brock y Jessel se pasan de crazy e infectan al coco lagarto con la toxina para ver si funciona Y cuando el coco se lanza a atacar a Brock La mana se empodera y le clava todo el jeringazo haciendo que realmente se calme Demostrando que el antídoto realmente funciona Ah pero las cosas no se ven tan buenas por el otro lado Porque un hipopótamo infectado sale del agua y de un putazo manda a volar a Katie Antes de comerle toda la jeta que se ve más falsa y echa en computadora ¡Cutres! ¡Chapuceros! Toronto le mete un palazo en la boca del hipopótamo Los manos consiguen llegar a la orilla y antes de que el hipopótamo les meta tremendo mordisco Jessel le dispare el antídoto y hace que se calme Brock se pone feeling y está por contarle a Jock que está embarazada con su bendición Pero Nell porque el hipopótamo sale del agua como si nada Demostrando que el antídoto no sirve pa' ni pincho Todos se atrincheran en el laboratorio y cuando Brock mueve un mueble pesadote Jessel le dice que no sea estúpida porque puede lastimar a su baby Y ahí Jock se entera poniéndose recontra Happy pero Nell Porque en ese preciso momento unos ruidos extraños vienen desde el baño Y cuando el men se va a revisar un pinche cocolagarto revienta la tubería y entra al laboratorio Jessel les dice que el antídoto no está funcionando porque lo fabricó usando de base la sangre humana Y que por eso no es del todo compatible con los animales Así que en un acto heroico la mana decide buscar el antídoto para inyectárselo en sí misma E intentar sacrificarse dejándose comer por los animales que se curaría consumiendo su sangre Pero Nell porque el cocolagarto la tumba al suelo de un culazo y se come media jeta Pero aún así vale vértebra Toronto se pone sad pero Brock se pasa de fría sacándole sangre al cuerpo de Jessel Para intentar corregir el antídoto tal y como lo dijo para que al final alguien se lo inyecte Y se deje devorar por los animales Toronto empieza a bloquearse por el plan locaso de la mana Pero en eso Jock les hace notar que un helicóptero está llegando a salvarlos Pero otra vez Nell porque en eso aparece un tigre zombie y se come el piloto dejándolos solos Y por si fuera poco Paconcha a todos los animales del refugio lo rodean Y comienzan a corretearlos haciendo una locura zombie yumanji total Los tres manos regresan al laboratorio decidiendo que hacer con el antídoto que tienen Y como hacer para no ser devorados por los animales que deberán morderlos para ser curados Pero Toronto se pasa de buenazo y le quita las jeringas a Brock inyectándoselas todas La mana le dice oh estás crazy tú Pero él le dice que él ya ha perdido todo así que no tiene miedo de morir En cambio Jock y Brock tiene que sobrevivir por el bien de su baby Y en eso un timón aparece de la nada así de la nada Y le mete un mordisco al brazo de Toronto demostrando que el antídoto realmente funciona Toronto está más que listo para sacrificarse haciendo que los animales lo persigan Pero como no hay certeza que le hagan caso al men Brock da la idea de rociarlo con las feromonas cachondas del inicio Para que si o si los animales vayan detrás de él dejando a la pareja libre de huir en el helicóptero abandonado Pero justo algo entra al laboratorio haciendo que todos se escondan en el garaje donde encuentra la moto de Katie Toronto pide que le echen encima las feromonas antes de subirse a la moto y arrancar con las mismas Haciendo que el real Jumanji corra detrás de él Brock y Jock suben al helicóptero y desde las alturas pueden ver que el antídoto en el cuerpo de Toronto parece estar surtiendo efecto Pero la cosa se pone tensa cuando más timones aparecen en el helicóptero Cagándoles así el vuelo Pero rápidamente se liberan volando finalmente tranquilo hasta la vuelta del sol Y nuestra historia zombie termina tiempo después donde vemos que Brooke habla por teléfono con Ellen Rogers ¿Y quién es ella? te preguntarás tú Pues es nada más y nada menos que una doctora de lo más buena onda que está preparando un proyecto muy especial con animales Y así comienza Zombies Aquí vemos un infomercial sobre Edén, un refugio de rehabilitación para animales en peligro de extinción Que está por abrir a todo el público como un zoológico safari donde claramente las cosas no van a terminar nada bien Y eso empieza cuando este men de Edén llega todo apurado a la clínica del lugar con unas jaulas que contienen unos monitos Un doctor está operando a otro macaco moribundo y le dice al men que deje la jaula junto al resto de monos Una enfermera pregunta si se trata del virus animal que tuvo un brote en un zoológico cercano Pero el doc no sabe nada de eso y al macaco que atiende le da un paro al corazón y vale vertebrita Ripmonazo El doc se aloca porque son animales en peligro de extinción los que están muriéndose Y se prepara para intentar revivirlo inyectándole adrenalina al cocoro Pero no pasa nada Los macaquitos de la jaula empiezan a loquearse y la enfermera le pregunta al doc si acaso el virus animal se contagia por aire Pero antes de responder el macaco sin pulso se pone de pie zombificado y se esconde por el laboratorio Todos los buscan pero el mono se pasa de rata y deja caer un mueble de metal sobre la cabeza del men de Edén y vale vértebra La enfermera intenta huir pero el mono le arranca los ojos y luego ataca al doc No tur no no aquí ya te he dicho que aquí no la De ahí vemos un bus que transporta a la chica del infomercial la doctora Ellen Rogers Me enamoré Junto a un grupo de practicantes en su primer día de chamba en el Edén y su hija llamada Tia Este men llamado Ricky es el primero en bajar del bus para ir a ver cosas de aves con esta seño llamada Chelsea Ya que a ellos dos le gustan las aves Y cuando se van de la peli por un rato pasa este men llamado Johnny que le cuenta a Ellen que lo mandaron a checar la alarma en la clínica Pero que no se preocupe porque al parecer el doc la activa cada rato por casualidad En el bus este men llamado Wade le hace el habla a esta chica asqueada de todo llamada Amber Ya que al parecer se conocen de antes El bus llega a su destino y cuando todos bajan Amber le da las gracias a Ellen por haber movido sus influencias para darle chamba Porque la chica debe pagar una multa Ellen aclara que solo lo hizo porque Amber es la nieta de la mayor donadora del Edén Y es lo menos que puede hacer Pero la conversación se corta cuando la tía se acerca al hábitat de su amigo Kifo el gorila Y el monazo sale a jugar con ella Que buen monazo Este men llamado AJ se acerca a preguntar que chica pasa Y este otro llamado Daxon explica que Tia y Kifo tienen la misma edad y ambos crecieron juntos en el Edén A AJ lo dejan con Daxon Y Ellen entra con Tia y Wade a las oficinas del Edén para dejar a Tia y darle un tour al men Ellen llega a la torre de control donde le presentan a Rex, el jefe de seguridad y a Tia Boris Para que haya más gente que valga vértebra durante esta peli ¡Calla huevo no se mierda! Ellen les dice que Johnny estaba apurado de camino a la clínica y Tia se ofrece a darle un fonazo En eso Ellen, Wade y Rex salen a conocer a Lixie Una chica super aguerrida solamente para aumentar el posible número de validas de vértebra en esta película Así es Pero Tia los interrumpe para avisarles que Johnny no contesta su teléfono Y todos menos Ellen caen al toque a la clínica Rex les dice que no lleven armas de fuego para no dañar a los animales Pero Lixie igual lleva una pistola porque es recontra empoderada El teen entra a la clínica y luego de apagar la alarma El mismísimo dog aparece vivo y ensangrentado Pero sin ganas de abrir la puerta Forcejean un toque pero todos entran para ver a Johnny con una jeringa clavada en el cerebro Y todas las jaulas de monos abiertas y vacías El dog empieza a hacer ruidos extraños El primer macaco sale disparado de su pecho haciendo que los otros salgan de sus escondites para comerle la jeta a Boris y Tia Valiendo vértebra Un mono ataca a Rex pero Wade y Lizzie lo salvan dándole un plomazo al monazo dejando sad a sus panas Los monos zombies se ponen a gritar macacos unidos jamás serán comidos Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco Y sacrificando a uno para no dejarle cerrar la puerta los demás escapan Rex pone al día a Ellen por radio y la mana se loquea asustando a su hija Rex le dice que los detendrá siguiendo el rastreador que tienen los animales Pero Ellen se loquea más cuando le dice que los monos están de camino al área de animales africanos Y que si llegan al hábitat de las aves el virus podría escapar y llegar a todo el mundo Ellen avisa a todo el personal que el Edén está siendo cerrado por emergencia Y pide a todos que se refugien en un lugar seguro Amber y otros menes le estaban dando de comer a un jabalí que se puso locaso Cuando los macacos zombies llegan desde los árboles a comer toda la jeta a un trabajador del Edén Tía le pregunta a su vieja que cha pasa Pero Ellen la barajea para no preocuparla y la regresa a jugar Amber y estos menes prácticamente están atrapados en un árbol para escapar de los monos y el jabalí Pero cagados porque llegan unas jirafas zombies que se comen a uno de los menes Nooo que Rex y su gente llegan pero las jirafas ya hicieron que el otro men también valga vértebra Y ahora van por Amber Lixi agarra plomazos a las jirafas y Weich intenta consolar a la mana Ellen aprovecha y llama a Rex para avisarle que la ayuda recién llegará en 3 horas Así que lo mejor sería regresar a la torre de control a esperar Rex pregunta que hace si se cruza con más animales en peligro de extinción Y Ellen toda sad da la orden de eliminar a cualquier animal hostil Pero los sad se va cuando otra jirafa que no vieron llegar aparece para morder a Amber Pero Weich se pone al medio para salvarla La jirafa le muerde el brazo antes de plomearla Y el men se loquea pensando que se convertirá en un zombie animal Pero Lixi le asegura que no parece afectar a los humanos Amber está loqueadísima y sin pensarlo se va con el carro de Rex junto a todas las armas del teen ¡Concha tu madre! Ellen lee sobre algo llamado la teoría del haffish Que dice que un animal en peligro de extinción puede elegir entre desaparecer o evolucionar a algo más Pero cuando piensa a fondo sobre eso La policía la llama para avisarle que ya han llegado con todos sus pesos pesados Rex, Lixi y Weich están desesperados por quedarse sin transporte Pero justo en ese momento aparecen tres elefantes que parecen ser amigables y deciden montarlos ¡Qué conveniente! Ellen sigue hablando por radio con la policía Pero por las huevas es porque todo su equipo mismo SWAT vale vértebra por un león zombie ¿Cómo te quedó el ojo Snyder? ¡Un león, mano! ¡Avívate! ¡Ah, se copió de acá! ¡Eeeh, se concha la caga! La mana llama a Rex pero su radio se quedó en el auto que se llevó a Amber Que acaba de llegar a las rejas de salida del edén Pero están cerradas Ellen se da cuenta de su presencia en una cámara de seguridad Y le pide que huya de ahí porque en el radar puede ver a un animal hostil acercarse a ella Pero ella se emperra y se pone a trepar las rejas Pero ups, un tigre zombie aparece y la jala de las patas para comerle la jeta Ellen se queda toda sad pero luego checa en el radar que un animal salvaje está dentro de la torre de contaminación Troll junto a ella y su hija Pero tía no se había dado ni cuenta que a su costado estaba un koala inmóvil que resulta ser un zombie ¡No! La chica grita y su vieja corre a salvarla Pero la puerta con contraseña no abre al principio Y cuando finalmente logra entrar ve a la mocosa con un bat de béisbol y bañada en sangre ¡Qué locazo! Rex, Lizzie y Weich llegan al hábitat de las aves en los elefantes Pero al toque se dan cuenta que están rodeados por lemur zombies Toda la nena del mundo, su rey Juliet ya está aquí Que bloquean a los elefantes haciendo que Rex caiga al suelo y le pisotee en una pierna Ahí Juliet ataca a Weich y Lizzie gasta todas sus balas intentando salvarlo Pero porlas, son salvados por Daxon y AJ Que se los llevan para atender la pierna de Rex y desinfectar las heridas de Weich En la torre, tía está limpiando la sangre del koala y Ellen aprovecha para analizar las gotas en su microscopio Daxon llama a Chelsea para saber si todo está bien Pero a la ceño le emperra que no le crean que ella puede cuidar de sus aves Rex dice que de todos modos deben ir a ayudarla Pero Daxon para todo cuando se da cuenta que Kifo, el gorila Está tirado en su hábitat sin dar señales de vida y sale corriendo a ayudarlo Pero el monazo se despierta zombificado y hace que el men valga vértebra Rex le pide a Lixie que se asegure que ningún ave salga del edén Y con las mismas el cojito se lanza a Kifo para salvar a los demás Pero le revientan la cabeza, no Los tres sobrevivientes escalan unas rocas en el hábitat y le lanzan un piedrón a Kifo para darle misericordia Justo ahí ven que Amber se acerca manejando el carro que se robó Pero cuando la detienen, ven que la mana está ensangrentada y cortada por todos lados valiendo vértebra en los brazos de Weich Lixie toma el radio del auto y llama a Ellen para ponerle al día de las bajas si la mana no lo soporta más Y les pide que manejen hasta una salida que ella les abrirá las rejas para que mejor huyan Pero todo se va al carajo cuando se dan cuenta que los tienen rodeados una manada horda de leones zombies que se comen el cadáver de Amber Todos se suben al auto y en lo que escapan disparan a los leones plomeando a uno que parece detener a los demás Porque luego el auto se estrella contra un árbol y ya no hay leones persiguiéndolos Weich dice saber de un camino a un lugar seguro y se van Luego Ellen habla por la radio con Chelsea para convencerla de liberar a las aves antes de que sean contagiadas Ya que al parecer en este universo los animales en peligro de extinción pueden desarrollar una enzima en el cerebro que jamás se había visto Chelsea se queda huevona y finalmente parece aceptar Pero ella y Ricky recién se dan cuenta que las aves están actuando locasos y un pericazo les ataca la ñanga Afuera Weich lleva a AJ y Lizzie a la línea de la tirolesa que estaban en construcción para transportar directamente a los turistas hasta la torre de control Pero todos se preocupan porque no parece ser del todo segura Los animales zombies empiezan a llegar y como no queda de otra se terminan lanzando por el cableado ante la vista de Ellen y Tia Pero los cables de Lizzie y AJ se rompen de la nada haciendo que la mana se agarre de Weich y AJ caiga feaso al suelo valiendo literalmente vértebra Feo trauma para la morrita chiquita eh Weich y Lizzie se reúnen con Ellen y ella decide ir primero al sótano para armarse con todo lo que puedan antes de manejar hasta el hábitat de aves Pero cuando llaman por radio ni Chelsea ni Rick les contestan Lizzie y Weich deciden ir a ver por sí mismos y le piden a Ellen que queme el hábitat si algo sucede así no hayan regresado Los dos entran y se dan cuenta que no hay aves pero escuchan una voz pidiendo ayuda que parece ser la de Rika Mientras tanto afuera Ellen puede ver como las aves están picando el vidrio para romperlo y escapar Pero ella se pone faite y va a preparar los explosivos Lizzie y Weich siguen la voz pero terminan encontrando el cadáver de Ricky y un perico imitando su voz sobre su cuerpo Mientras que a un lado está Chelsea moribunda pero feliz porque un águila está haciendo su nido en su estómago Bueno es feliz para ella pues no Los dos intentan escapar pero llegan unas aves que los comienzan a atacar Ellen termina de echarle gasolina a todo y prende en fuego el hábitat antes de que las aves rompan el vidrio Adentro las aves son plomeadas como si nada pero aparecen más y se vuelve una locura zombie pollo total No pollo no mejor aves una locura zombie aves total si mejor porque los traumas como tú sabes Un montón de humo les avisa que Ellen ya empezó a quemar todo y salen corriendo Ellen les dice que deben huir porque no hay tiempo que perder Ah pero para lo que si hay tiempo es para que Lizzie agarre una bengala y la dispare al auto para que explote y aumente el alcance del fuego Todos están más tranquis por haber detenido las aves pero Kifo el gorila reaparece y los empieza a corretear Todos llegan a la salida pero Kifo es más rápido y se agarra con vasos a todos hasta que de un plomazo Ellen le da la real misericordia y salva a todos Y nuestra historia zombie termina viendo llegar a un helicóptero que los rescata y finalmente pueden descansar Aunque Ellen sigue sad porque no pudo salvar a los animales en extinción que cuidaba Lizzie le da ánimos diciéndole que gracias a ella lograron sobrevivir Una turbulencia en el aire los asusta pero no es nada y se van volando Y fin Zombies esta saga realmente no es buena para nada Un poco lenta y con efectos visuales y auditivos que dejan mucho que desear Pero no niego que tiene partes entretenidas y también debemos valorar que la segunda es igual de mala que la primera Zombies de verdad no vean estas películas déjenme esas cosas para mí porque está bastante fea la verdad Pero yo sé que a ustedes les gusta este tipo de películas para que pueda yo resumirlas a mi manera Así que gracias igual por tal aberración y pérdida de tiempo Estoy traumado ya por favor película buena necesitamos de zombies Como siempre te voy a pedir que te suscribas al canal Activa la campanita Desactívala Ahora vuelve a activar Muy bien Porque ya sabes youtube se huevea Como siempre yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video Ahí se ven Zombies